Amigos, padres, madres e hijos durante los nueve meses de la pandemia por COVID-19 han muerto. Todos los días, carrozas salen de hospitales públicos y particulares, así como de domicilios. Esta situación ha provocado que las funerarias de Toluca hayan incrementado sus servicios del más del 80 por ciento, señaló Gabino Garza, propietario de funerarias al recuerdo e integrante de la Unión de Funerarias del Valle de Toluca, quien recalcó que por día atienden entre ocho y diez servicios, principalmente de personas que mueren en sus casas a consecuencia del virus. Refirió que los fallecimientos se han dado entre personas de 18 y 35 años de edad. Sí, es correcto. Hemos tenido la sorpresa de que son muy jóvenes las personas que llegan a fallecer ya a raíz de este virus. Hasta el momento, las funerarias tardan día y medio en poder ingresar un cuerpo a los hornos para realizar el procedimiento de incineración. Esta situación también ha provocado una saturación de cuerpos. Tenemos otro grave problema porque el hospital no quiere tener el cuerpo de la persona. Trabajo social, empieza a presionar, trae a su funeraria y ahora viene el otro grave problema. La funeraria tiene que resguardar el cuerpo y no todas las funerarias cuentan con un espacio ideal para ese tipo de situación. La carga en los índices de defunciones se han registrado en las localidades como San Cristóbal, Huichochitlán, San Andrés, San Mateo, Zacatipan, San Pedro, Totoltepec y El Cerrillo. Para Meganoticias, Claudia Rodríguez.